Ven, canta y sueña cantando. En la música todos somos iguales. Puedes pasar de cantar en la ducha a compartir tu música con miles de personas. Da igual que seas chico o chica, tú eres tu mejor fan. Si sueñas, que sea a lo grande. El mundo necesita gente que hace lo que le gusta. No te pongas límites o te mando a la luna. Doy la cara por perseguir mis sueños. Ahora te toca a ti. Atrapa tus sueños. Doy la cara por la igualdad. 12 meses.